Comenzamos el trick dominguero de una forma muy especial, sola. Espera, que ya llego, que ya llego, es que no me da la vida para más. Ir y venir al primavera, ver tropecientos conciertos, comprar camisetas de grupos, bailar un poco. Bueno, y ahora si no te importa bonita, presentar algún que otro reportaje o qué. Encantada la vida.